Alcaldía de Esmeraldas En cumplimiento al plan del buen vivir que reza la constitución del Ecuador, el GAT municipal del cantón Esmeraldas, estableció un acuerdo con el GAT parroquial de Camarones para lastrar las calles del recinto Banderas, así lo explica Rodolfo Mina Paneso, presidente del gobierno local. Muy contento del trabajo que se está haciendo en el sector de Banderas, se están lastrando muchas calles, es un convenio con la alcaldía, el GAT de Camarones, pues felicitamos la buena gestión que ha tenido el alcalde y todo ese equipo, igualmente la gente está contenta del trabajo que se está haciendo. El convenio permite aprovechar las capacidades de cada institución en beneficio de los ciudadanos del floreciente recinto, destaca Mina Paneso. Nosotros nos comprometimos con la retrocavadora, el tema de la mina, la logística con los moradores y el señor alcalde con una moto niveladora, tanquero y rodillo. Por su parte Luis Morcillo, vocal del gobierno de Camarones, expresa su satisfacción por el desarrollo del compromiso. Estamos contentos con la participación de sus volquetas que ha enviado, siendo fin de semana la alcaldía de Esmeraldas, sus maquinarias y nuestro gobierno parroquial, pues que está muy firme en que tenemos que cambiar a este Camarones profundo. A grado que también resalta Eugenio Centeno, morador de Camarones. La verdad que están quedando muy bonitos las tragos que están haciendo. Como les repito, ojalá que continúen las tragos hasta que las otras calles de Pebo, que es muy importante para el turismo eso. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.